Ahora soy streamer de Twitch, me pueden encontrar todos los días, link en la descripción Cuentan las leyendas de una legendaria criatura nacida en el río Cuyo único propósito es matar mobbólicos El nombre de esta criatura es Thresh de Río Tranquidos chicos, juego muy bien ¿Tienen invadir un Blitzkamp? Sí, y tenemos un Thresh Déjame 10 veces mejor, boludo Sí, y se pega de gancho Mira, 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 mira Flash Q, Flash Q, Flash Q Mira eso, idiota Flash Q Flash Q ¡Nada, Thresh! ¡Mira esto, estúpido! ¡Mira esto, estúpido! ¡Mira esto, estúpido! Mis merecidos objetos Una espada con tres y esas godas Para pegar básicos más fuerte ¿Quién es Fer? Ah, Fer es el mid, ahora va a ver No, dale, para, no me trolejo, dale, dale No, 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 es que si caigo, cuando tengas level 2 Pero no voy a estar en level 2 si me sacas experiencia No, no, no te voy a sacar experiencia, ese es el truco Tiene una cantidad de minions increíbles, pero... No, 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 no No, 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 no está tan mal Salí, 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 salí Está bien Listo, ya terminé XD Para que se lo crea alive Fá?!? Eso es inteligente, ¿eh? El Diego lo está ganando él pensó que ya había terminado Ah, ayudazinho, ayudazinho, por favor Ahhh Corre, corre, corre COYLA MENTIRA ¿No conoces al legendario riverthresh? El thresh de rio Impredecible, impredecible Entra, entra, entra METRIGEL canfree No, soy uno de los malos iguales ¿Sabes que lo peor? ¿Sabes que lo peor? Se murió como 3 veces con el hook Tipo solo con el hook Legendario Thresh de Río No, necesito volear al río Dime al canal, dale al canal Me voy a quedar sin agua Estás yendo muy bien, me estás asustando Thresh de Río, es hora de compartir mi río con vos A ver, a ver, a ver ¿Y es hora de compartir mi río con vos? El intento de las redes se hace Tipo, hoy nos vas a suicidar Literalmente, wey Me río de janeiro No, ahora sirve No, no, no Me quiero, Fer No temas, Thresh de Río está aquí Básico Thresh de Río te va a robar el canon No te preocupes No, él lo va a compartir porque es muy solidario Pero el logro de Thresh de Río, wey Esta partida fluye, fluye como el río Nunca te preguntaste ¿Por qué el Thresh de Río es de fuego? Si el río es de agua No responde Si, ¿sabe que sí? Vení acá, pedazo de puta Thresh de Río lo hizo de nuevo Me voy Se va a suicidar, wey Adivina dónde voy a ir ahora Exacto, al río No Thresh puede salir un poco del río Para farmear Lo digamos, lo digamos para mí Si, tengo ulti ¿Lo tanqueaste? Ulti de Río No, no Voy mal Voy a morir Por favor Quiero que pongas una placa en el río a mi nombre ¿Para quién a ti me olvides? Ni aunque pasen mil años No, ¿cómo nos olvidaremos Thresh de Río? Sacrificianos para una humana Thresh de Río ¿Te has escuchado el río? Yo sé, sucia Yo sé, sucia Al río No, se van a estar a Shings Al río Al río, putx Ust ¿Que pasa nada ahí? Te vuelves al río, estúpida Si eres del río, superas mi mente Río Esa es mierda Río Sí, de base tengo 3000 de oro Esta será una gran adquisición para el río Aló, vamos al río, donde vos estás más fuerte Tranquilo, el río te respalda No, pero volví para acá el río Ay, hijo de la nave, por favor Te confundiste, estás en Bolivia, ahí no hay agua ¿Tenés guarda? Sí, tengo Sí, 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 estás El río está listo No, pero yo te voy a imaginar Sí, sí, está Y al diablo Mentirame Al río Ayúdame a atacar el mono este Voy, voy Ayuda El río te necesita El río te necesita, te acepta Bol Ha muerto Ahora está en paz El Sion está desbalanzando el río El río peligra Siento una perturbación en la corriente En tu cola Si el río fuera de tu papá Moriría de ahogado Dale, Pablo Espera, estoy calculando la densidad del río Según la densidad del agua ¿Por qué no hay que colar la distancia entre los huevos en mi culo? No puedo, no hay mucha huevos Van a venir, nos van a coger No quiero que me cojan Sabías que No es muy fácil coger en el agua Contra toda probabilidad El agua, en vez de humedecer, seca No Este quiere pija Pija terrible Tío ¡Ah! ¡Lachiste! ¡Ayúdenme! Tranquilo chicos Todo va a estar bien Ah, tenías curación Me la tiraste Se me escapa Se me escapa Me la tiraste bastante compañera Oh, sí Muy bien, Fercito Lo has hecho muy bien, Fercito Al río, a Leplace Lecomplace, no tenés Leplace Es como decir Lecomplace Pero más chiquito Como la placenta Como la placenta Añoño Añoño ¿Estás perturbando el río? Lo voy a flanquear Hay un río por acá Más tarde Man, me estás haciendo mucho daño El chabón se puede respirar Uy, ayuda Ayuda, ayuda a Linterra Alguien, cargala tú Bueno, está bien Estás perturbando el río Arribó 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 Juntos podemos mover el río Arribó Del agua Venimos y al agua Vamos Te a tu vieja Arrachamos Parece un Spy, boludo Parece un personaje nuevo del Lolo, boludo Agua Líquido Brebaje Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca Uy La Jean quedó re triste, boludo Y quedó risa Macho Dios No No, el Líquido juega muy bien, bueno Me da tipo de la Jeanx Esa es el único que juega, literalmente Si Legendario Líquido De tierra El mayor enemigo del Dresh De agua Ah no, digo Río Y ya quiere látigo Y ya quiere látigo Y ya tiene Y ya tiene Y ya quiere látigo 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 Y te cubre el misil No te preocupes El resto te odia De mierda Y ya quiere látigo 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 No te escuchamos Y queda grabado ya Ya tengo grabado hijo de puta Solo en defensa propia De río Defensa de río Ay, no puedo más Ples, el río aprovecha Su poderosísima galeforce Vamos Ya hacemos río, ¿no? El río murió hoy Te van a llenar el culo de agua Y van a hacer una desembocadura Eso, Tidin Tidin de río Teresh de río estaba haciendo un chiste No avala ningún tipo de muerte De ningún género en específico Los género binarios Eso sí Eso sí, está bien Soy la justicia Soy la venganza Soy Thresh de río No Wow, wow No lo debes hacer para ahí Muere puta ¿Por qué mierda no se rinde? Thresh de río debe ganar por macro ¿Semos gron? Puede ser El río dice que tal vez Rar Rar Me acabo de encerrar y morir Voy a morir Voy a morir Tranquilo Thresh de río te respalda Ok ¿No era mi soporte en el principio? No Te estás confiiendo, pibe Tres de río se volvió al argentino Tranquilo, pibe Yo te defiendo Estoy jugando con Jhinx Estoy jugando con Jhinx Mira Jhinx, 4-16 Ahora soy el 0-24 Ahora soy tris y cortada Rápido chicos Tienen que ganar Por favor chicos Se me termina el turno en el Cier Básito Básito No Si Chau chicos Mi vieja me dijo que me duerma Datos que no sabías del río Algún día Te vas a tener que hacer responsable De tus actos Y tal vez Dios no sea tan misericordioso Montón Me río de Janair Primero te maré la lista de varón Que solo está en varón ¿No? ¿Qué?